Rigo Set anillo en mis manos Como si yo fuera Brady Campeón desde la cuna, soy el papá de estos baby Cabrón, yo fumo sour, la moña me pone en wave Las maestras de media cancha me dicen Tracy McGrady Set anillo en mis manos Como si yo fuera Brady Campeón desde la cuna, soy el papá de estos baby Cabrón, yo fumo sour, la moña me pone en wave Las maestras de media cancha me dicen Tracy McGrady Me dicen Tracy McGrady Papi, ando ready en tu último minuto Viste que fue Kevin el que te lo dio Alguien ya te comentó que pronto iba a llegar yo Para en la cara darte los dos Cabrón, yo soy el boss, letal como Robocop En la mira ya te tengo, no te muevas bro Yo no fallo, gallo, casi nunca ensayo rayo Pero a la hora de matar muchas bocas callo Mano, la calle no es lo mío Pero tengo conocido que si estás calientito te dejamos frío Eww, splash, rapidito como flash Me huédenle en estos negos, it's all about the cash Set anillo en mis manos, como si yo fuera Brady Campeón desde la cuna, soy el papá de estos baby Cabrón, yo fumo sour, la moña me pone en wave La meto de media cancha, me dicen Tracy McGrady Me dicen T-Mac, click, clap Como Cucu te damos ratata Aquí no vendemos crack, esto es música y ya Pero si nos vamos personal, te vamos a raptar Y nadie te va a encontrar Papi, no estamos en lo mismo, los tiempos cambiaron Todos los que antes dudaron, nunca se imaginaron Que iba a llegar mi momento y mira ahora papo El marciano en la cima, y tú pasando mapo Ya no es general, en la disco andamos VIP Todas las gatas entran y van directo, esto es donde mí Tengo el power como éstole en el tiempo de su pick So como carajo cabrón, tú vas a roncarme a mí Me dicen T-Mac, click, clap Como Cucu te damos ratata Aquí no vendemos crack, esto es música y ya Pero si nos vamos personal, te vamos a raptar Y nadie te va a encontrar Si este anillo va a mi mano, como si yo fuera Brady Campeón desde la cuna, soy el papá de estos baby Cabrón, yo fumo sour, la moña me pone en wave Las meto de media cancha, me dicen T-Mac, crazy Yeah, Martian, Rico, Rich, Evolution No, 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 no Gracias.